Voy a hacer tres lecturas de textos míos que están firmados por mí, escritos por mí, pensados por mí. El primero decía, el corazón no llega lejos en donde no hay nada ni nadie que merezca amor, tal vez porque no se puede amar a quienes nos tratan con odio, en especial cuando es un odio inducido por las ambiciones de quienes no aman a nada ni a nadie. Fue la cama política más elaborada en siglos, sonidos que suenan clandestinos, cimarrón, mestizo. Esto se llama Necesidades industriales del arte espiritual. Como se ve, yo soy el autor. Para comenzar un poema hace falta tabaco, vino y mujeres. Para ser poético hace falta corazón. Para continuar un poema hacen falta vino, mujeres y tabaco. Para ser poesía hace falta tener el corazón lleno de mujeres, de vino y de tabaco. Para terminar un poema hace falta un punto. Para llegar al punto en cuestión me brotan de la mente brazos memoriosos que recuerdan estar abrazados a mujeres a botellas de vino y finalmente fumando tabaco en una solitaria habitación donde el humo espectral del cigarrillo dibuja en el aire las almas que pasaron por mi habitación. Al abrir la ventana el viento se lleva rostros y cinturas en remolinos. Este, como verán, mi forma de trabajo siempre es de este modo o muchas veces es de este modo. Siempre manejo muchas combinaciones de cosas. Nunca un escrito mío está separado de otro enteramente y a veces ni siquiera parcialmente. Para ser un poema se llama este. Sin ti pero no sin mí. No hay ideas sin ideas. Pero las preestablecidas no son ideas. No son propias. Son estructuras que obstruyen toda idea nueva. Si no es nuevo, si no es nueva, no puede nadie llevarle idea. No puede nadie llamarle idea. A lo sumo se le puede llamar estructura condicionante de intereses culturales creados y preestablecidos. O en su defecto, el loro prefabricado puede parecer un erudito si repite a Nietzsche y no lo entiende. Pero en medio de toda idea política tu risa insolente de mujer que se sienta de piernas abiertas en mi escritorio aparece. Solías interrumpirme mientras yo escribía poniendo tu desnudez de herida placentera abierta sobre mis hojas. Así comencé a pintarte y dibujarte.